La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, logró la judicialización de Manuel Alberto Salinas Escrusería, alias Gran Jefe, y su esposa Viviana Giraldo López, alias Mamita, como presuntos articuladores de una red transnacional señalada de sacar cargamentos de cocaína por el Caribe colombiano con destino a Panamá, Costa Rica, Honduras y otros países de Centroamérica. La investigación realizada de manera articulada con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, la Armada Nacional y la Agencia Antidrogas DEA para Colombia da cuenta de que la pareja sería la responsable del acopio y envío de sustancia estupefaciente en lanchas rápidas y embarcaciones usadas para mover personas y mercancía. Se estableció que el área de influencia delictiva se encontraba en Puerto Colombia, Atlántico, alias Gran Jefe, sería el cabecilla y coordinador logístico de todo el andamiaje criminal, mientras que alias Mamita, estaría involucrada en el traslado por vía terrestre de los cargamentos y la ubicación de motonaves y lancheros para el envío del estupefaciente. Estas dos personas fueron capturadas en Barranquilla y les fue imputado el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con circunstancias de agravación punitiva. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.